Aris Vision Institute. El cuidado de tus ojos es nuestra prioridad. La cirugía LASIK asistida por LASIK es una variación de LASIK. Se trata de una técnica en la que se remodela el tejido corneal para que el ojo vea mejor sin anteojos o lentes de contacto. Esta técnica puede tratar la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo sobre todo en pacientes con córneas delgadas, cirugía previa de glaucoma, leves cicatrices corneales u otros problemas de la córnea. El tiempo de recuperación es corto y no provoca dolor. A los pocos días ya no hay rastro de la intervención. Es bien tolerado por los pacientes. Aris Vision Institute. El cuidado de tus ojos es nuestra prioridad. ¿Ves bien? Hace cuánto no te checas la vista. En Aris Vision tenemos 16 años de experiencia con médicos oftalmólogos certificados. Hemos cambiado la vida de miles de personas que ahora disfrutan mejor todo su entorno. Nuestro compromiso es con tu salud visual. No esperes más. Agenda tu cita. Aris Vision Institute. El cuidado de tus ojos es nuestra prioridad.